Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de Pokémon Let's Go Pikachu GBA Vamos a continuar en esta ocasión Rolikoli Vamos a dirigirnos al set de Pokémon que está en la Rota 4 Al lado de la cueva Al Montemú Y pues este es el inspector de mote Que tal crack Por si no lo sabían Aquí, lo de siempre, dulce aroma, a tope Si me tardo, lo he dicho No me tardo nada, a la primera, perfecto Vamos a topar este Rolikoli Le voy a lanzar una Master Ball, igual, no me importa Y a tope con los caramelos raros ¿Mote? ¿Qué mote le pongo? Vamos a ver rápidamente Tengo que dejar esto abierto porque si no Vale, le ponemos Luis, un saludo para ti, crack Luis Maikan Vale Y creo que tengo suficiente Si, tengo eso ahora Tengo eso, ahora vamos a tope con esto Yo tengo un... La última evolución de Rolikoli Que... Su nombre como es que es, se me lo digo por completo Es uno de los Pokémon que más uso, un Pokémon de Spade y Escudo Si, yo creo que es el que más uso, pero no porque me guste O sea, si me gusta a nivel de Sprite y tal Está bien Pero es porque tiene cuerpo llama Entonces, siempre está en mi equipo porque me la paso criando Y pues está ahí Carcool Bien, dentro carga Vale Este ya luego Evoluciona con piedra o algo Vamos a subir hasta nivel 40 así como mucho Si no Será otra cosa Con movimiento No me suena de nada No, yo creo que tendrá que ser por nivel Uy, puede pasar que enseñarlo por si acaso Que no ha pasado nada, pero bueno, por si acaso Nivel 30 nada todavía 32 Será 36, 38 o 40 Una de dos 34 Ni siquiera Vale, aquí lo tenemos Perfect, perfect, perfect Colosal Sprite bastante bueno, la verdad El de frente Cuerpo llama, que mal contacto ahí está Pues bueno Les puedo poner también aquí este para criar Si querían aquí un Pokémon de Super Pikachu Se vea Hola Backsprite Bueno Tampoco es que me gusta mucho Pero es algo Buffetón ahí para tu casa Bien Vamos a guardar a este En la box Igual que a Otro que tenía por aquí De los que he capturado en todos estos vídeos Vean A este Grab Grab Lot Y pues nada Los damos hasta acá Me gustaría que se dejaran un super like Que se suscriban al canal Lo que no se han suscrito Y que como siempre lo digo a mi gente See you Later Chau No Justý Vitale Chau Gracias por ver el video.